Ahora sí nos dejaron respirar, nos levantaron muy rápido. Bueno, el motivo por el que estamos hoy aquí es la Comisión de Atención a Personas Mayores y la Comisión de Familia y Asistencia Social. Es para compartirles la convocatoria que sale a partir del 1 de julio y es para el reconocimiento a la trayectoria de vida. El año pasado también se realizó por parte de estas comisiones y hoy queremos repetirlo esperando tener un éxito ante el reconocimiento que todos sabemos que lo merecen las personas mayores. Aquí mi compañero Enrique Torres les va a compartir las bases. Yo nada más les diría que este espacio para recibir los documentos para poder participar sería a partir del 1 de julio y hasta el día 5 de agosto. El día 10 de agosto las comisiones en conjuntas estaremos resolviendo quién sería la persona ganadora y próximamente en Comisión Extraordinaria de Cabildo se entregaría el premio. Sí, buenos días a todos. Bueno, comentarles es el segundo año dentro de esta administración que se lleva a cabo este concurso para que las personas, sin importar si son de Juárez o no, siempre y cuando tengan aquí el mayor tiempo viviendo aquí en Ciudad Juárez, el mayor tiempo de su vida viviendo en la ciudad, tienen que plantear ante la comisión o las comisiones que estamos presentando esta convocatoria, pues una identificación en la que comprueben que radican en Ciudad Juárez. También tendrán que presentar una exposición, una carta de exposición de motivos de por qué son o se consideran que pueden ser merecedores a este premio que se va a entregar en esta ocasión y que ha subido el monto monetariamente para quienes ganen esta convocatoria. Y bueno, además de la identificación que deben plantear, la carta de exposición de motivos debe haber un currículum debidamente sustentado con fotografías y todo tipo de apoyos que puedan tener ellos visuales para nosotros corroborar que efectivamente estas personas viven aquí en Ciudad Juárez y han transcurrido su vida desarrollando cualquier actividad dentro de lo que sería la cultura, el deporte o cualquier otro arte o oficio que pudieran desarrollar aquí en Ciudad Juárez. El premio en esta ocasión es de 50 mil pesos para quien gane precisamente este concurso y estaremos recibiendo las propuestas a partir de la publicación, como ya lo dijo mi compañera Alma, del 1 de julio y hasta los primeros cinco días del mes de agosto. Y bueno, estaremos invitándolos constantemente a la población, a las asociaciones civiles, a las personas físicas o morales que consideren que tienen los méritos suficientes para tener este galardón. Bueno, estaremos presentándolos durante el mes de agosto y sobre todo haciendo la entrega era una sesión extraordinaria durante el mes de agosto precisamente para llevar a cabo la premiación de quien resulte ganador. Si tienen alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Son 50 mil pesos en esta ocasión. ¿A partir de qué edad? 65 años, así está planteado desde un inicio de este certamen. Son 65 años y más quienes puedan acceder, primero a participar y segundo al premio que se vaya a entregar. Bueno, vamos un poquito a las preguntas y le damos participación. Adelante, vamos a ir. Buenos días. Pues nada más para reafirmar la invitación. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguna persona con trayectoria de vida, que es muy importante invitarlos, motivarlos a que vengan y se inscriban. Hay tiempo y pues estamos esperando a todas las personas para atenderlas. Es muy importante que resaltemos toda la trayectoria que muchos de nuestros tíos, abuelos, vecinos y conocemos por ahí, motivémoslo a que vengan y se inscriban. Gracias.